Es que yo no me lo creía, pero he hablado con gente que vive ahí, que me escribió al programa que hice y me dicen, Larín, es verdad, es que Bukele ha mandado a comprar un terreno, tres terrenos por un millón de dólares para crearse un palacio en la colonia y que quiere comprar la calle privada donde solo él transite, no transite nadie más, solo él. Imagínense, el que va a mandar, dice, a pedir dos camellos también allá a Medio Oriente y una camilla de esas que le dije, de esas camillas que se ponen aquí en los hombros una persona y el otro atrás y Bukele va a ir acostado ahí mientras le tiran pétalos de rosa, otro le va a ir soplando los huevos y dos mujeres entregándole uvas para que esos 300 metros al princeso no se le haga pesadito. Imagínense usted, brother, que bien heavy esta onda que está haciendo Bukele. Pero bien, en otras noticias, veamos. San Rafael, yo me pude dar cuenta por redes sociales de mi hijo. Mi hijo decía en el último momento, ¿cuál comida, mamá? Ahí no lo dan comida, me decía. Los 100 dólares de paquete iban la chansuri, iban vitaminas, iban esa pomada para lo que les haga en su cuerpo. No había nada. ¿Qué hacían con los paquetes? Mi hijo, era un gran trabajador que luchaba incansablemente. Él le ayudaba a mí, para mi hijo y el niño que andó ahí. Era un muchacho trabajador que nunca estuvo metido en nada. Yo no sé por qué la justicia trata así de esa manera, gente trabajadora. Ahora yo me he quedado enferma de mi salud, esperando y pidiéndole adiós, salida por el trono. Fue así. El abogado me dice, lo siento mucho, niña Ana. Hicimos de lo imposible para que su hijo saliera. Pero sin ser así, me lo dejaron firmando, aún sabiendo cómo estaba de salud. Yo no lo podía levantar porque era un huesito. Me duele en el alma que mi hijo tuvo que pasar por todo eso, esta injusticia tan grande. Mi hijo contento me decía, mamá, yo voy a votar por el presidente nuevo. Y mira con lo que nos salieron, pues, el padre de doble filo. Me he quedado con un dolor consternado. Un hijo tan trabajador. Yo no lo espero que no pase con esto y con mucha gente que hay aquí ahora, porque ya mi hijo lo tengo enterrado. Pidiéndole adiós, misericordia, pero mi Dios ya no me lo dejó tampoco. ¿A qué meros días tengo, mire? Pidiéndole adiós, decía, por libertad de mi hijo. Y no fue así. Me lo entregaron ya desde en ese estado discompositivo, enfermo. Me entregaron unas pastillas, que esas pastillas no lo curaron. Esas son mis palabras y espero en Dios un día justicia divina, porque eso es lo que yo pido, porque yo no puedo hacer más nada. Soy una persona pobre, no tengo ayuda. Ok, ahora lo voy a poner un poco más de contexto. ¿Usted sabe dónde está esta señora? ¿Usted sabe dónde están estos Razer? Estos Razer son en la Asamblea Legislativa. El partido corrupto de Nayib, al saber que iba gente a reclamarles, a decirles que querían justicia, rapidito, estos delincuentes, dipurratas de nuevas ideas, ordenaron poner esta cerca con Razer para que la gente no pasara. Y el diputado de Arena que está aquí es el único que salió a recibir eso. Imagínese usted, ¿por qué le anda presumiendo la seguridad? Porque el incompetente no hay otra cosa que pueda presumir. ¿Puede presumir que todos los salvadoreños tienen agua todos los días? No, no puede presumir. Puede presumir que ha invertido en sacar de la pobreza a aquellas personas que viven en casas de lámina. No, tuvo que salir un youtuber a ir a ver a unos niños que no tenían luz para que el gobierno, en teoría, ¿verdad? Porque son unos mentirosos. Tuvo que salir a decir, no, pues ya mandó ahí el Presidente a ver cómo puede conectarle la luz, brother. Imagínese usted, va primero eso. Mejor ya de un solo hubiera mandado ya unos conectores, hay unos cargadores grandes que venden una batería ya solucionándole el problema. Primeramente, solucionándose provisionalmente mientras construyen. Pero no, brother, eso no es así. Como no le urge, como no es su familia, no sale corriendo. Ah, pero si fuera su familia, olvídese. Contrata a Elon Musk rápido para ver cómo le instalan las cosas. Pero cuando es el pueblo, no, hombre, un puñal al pueblo. Hace poco le presenté la noticia que andaba en Estados Unidos. Usted que es foca y todavía lo defiende. Le pregunto, ¿se reunió con la diáspora allá? No, ¿verdad que no se reunió? Solo los utilizó y los vio la cara de idiota. Hace todo y se la sigue viendo. Así que que usted venga a esta altura, intentar defender lo indefendible, brother, va a Estados Unidos. No, imagínese, no tiene ni la voluntad de alquilar un pinche lugar para decirle, diáspora, vengan, quiero hablar con ustedes. No, bro, los utilizó, les vio la cara de idiotas y ahí va a ver en las próximas elecciones. Diciendo que les va a ayudar en una cosa, en lo otro, para que le den el voto electrónico. Pero, brother, Bukele no le importa el salvadoreño. A él solo le importa enriquecerse, enriquecerse y enriquecerse. Es lo único. Así que, muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador. El show de Nayib Bukele en Facebook, La Nueva Revolución en Twitter, Marcelo Larín. Ahí puede buscarnos e informarse de todo lo que estamos publicando siempre en todos lados. Cuídense mucho, familia. Se les quiere ir de gratis. Les recomiendo que vayan a ver la entrevista que le he hecho a un elemento de nuevas ideas. Alguien que asesoró al hermano de Nayib. Así que vaya a verlo y tuvo que salir huyendo porque lo amenazaron al igual que Alejandro Mason. Así que vaya a verlo en el show de Nayib Bukele. Cuídense mucho. Hasta pronto.